Sean todos bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Mark Black y yo soy Luni Black y en esta ocasión tenemos una nueva serie de videos. El 7 Potter Cosas del día de hoy es sobre uno de los personajes que fue uno de los grandes problemas y un crimen que no estuviera este personaje en las películas. Estamos, obviamente, hablando de Pips. Para quienes no lo conocen, Pips es un travieso poltergeist que vive dentro de Hogwarts. En el cuarto año de Harry, en el Cáliz de Fuego, Pips ataca a los estudiantes con globos de agua hasta que la profesora Minerva McGonagall le dice que deje de hacerlo o llamará al director. La última vez que intentaron capturar a Pips en Hogwarts fue en el año 1876, sin embargo el cuidador de ese entonces fracasó rotundamente y la directora en el colegio, la directora Moe en ese entonces, terminó por darle privilegios a Pips, que incluían privilegios como tener natación en la planta del primer piso en el baño de hombre. A pesar de que no tuvimos la oportunidad de verlo en las películas, Pips sí existió y fue interpretado por el comediante Rick Mayer, quien participó como Pips en la Piedra Filosofal, pero finalmente su escena fue sacada del corte final. El mayor temor de Pips es el fantasma Baron Sanguinario, también conocido como el fantasma de la casa de Slytherin. La gran evidencia de esto queda en la Piedra Filosofal. Cuando Harry va llegando con sus compañeros y Pips empieza a molestarlos, Percy, el hermano mayor de Ron, amenaza contraer al barón sanguinario para que se pueda llevar a Pips. A diferencia de un fantasma, un poltergeist es una entidad que hace ruido y cierra puertas, por lo que como mencionan en Hogwarts, era inevitable que se generara uno en un lugar donde estaba lleno de magos y brujas adolescentes. Este es considerado uno de los más problemáticos y notorios de toda la historia británica. A diferencia del común de los poltergeist, Pips tiene una diferencia, ya que él tiene una forma física, aunque se puede volver invisible a voluntad. Pips reconoce que hay una autoridad superior, en este caso posiblemente los magos, sin embargo no le causa nada y no lo respeta en absoluto. Aunque sí tiene un trato con los profesores para no irrumpir constantemente en las clases. Y esto queda demostrado que incluso cuando sí rompen las clases, en el tercer libro, Remus Lupin tiene un hechizo y también lo amenaza con ir a buscar el barón sanguinario, por lo que Pips no hace nada más que irse y seguir molestando un poco. Fuera de eso también hay un reconocimiento hasta hacia ciertos alumnos, posiblemente los más molestos o los más desordenados, como es el caso de Freddy y George. Durante los libros, Pips nos ha entregado momentos inmemorables con sus bromas, muchas veces incomodándonos, como por ejemplo cuando molestaba a Marthus la llorona, o haciéndonos morir de la risa cuando perseguía a Ambrich haciendo sonidos por detrás de él. Pero uno de los momentos más importantes, más recordados por la mayoría de los fanáticos, es cuando en la orden del Fénix, o los gemelos Weasley se van de Howard, le encargan una tarea a Pips. Ellos en esa oportunidad dicen literalmente, hazle la vida imposible por nosotros Pips, haciendo alusión a dolores Ambrich, fue justo en ese momento cuando todos nos conmovimos al leer. Y así fue que Harry, nunca había visto aceptar la orden de un alumno, se quitó el sombrero de Cascabel e hizo una reverencia ante ellos. Cabe destacar también, quizás como bonus, y antes de cerrar y para concluir este cierto poder cosa, es que el Poltergeist siempre estaba familiarizado con las cosas que pasaban en Hogwarts. Y ejemplo de esto, es que cuando termina la batalla de Hogwarts, hace una canción burlándose de Voldemort y alabando a Harry, llamándolo un gran sujeto, apoyando que ya hubiese terminado todo. Incluso Ron lo describe como alguien que describe las cosas con mucha pasión. Así que creo que era importante. Quizás se podría haber hecho lo mismo que se hizo con Nick Casi Decapitado, que aparece en la primera película y después nunca se le da mayor importancia. Pero uno sabe que está. Y eso es lo mismo que podría haber pasado con Pips, incluso si hubiese aparecido en cualquiera. Las películas como extra habría sido algo que los fanáticos habríamos podido valorar. Se hace poco, siete Potter cosas de cada personaje, pero nosotros tratamos de resumirlo y aquí al final en la conclusión poder mencionar algunas de otras cosas. Una de las, de lo mismo que está relacionado con lo que dice la Luna y las canciones de, las canciones que cantaba Pips por toda la escuela diciéndole Harry Popote a Harry o miles de otras cosas, inventando una rima muy muy buena. Le decía que era elegido antes de que supieran cualquier cosa y a Luna Lovegood le decía Lunática Lovegood No, todo ese tipo de cosas son muy destacables de este personaje y yo creo que le hubiese dado un valor agregado en todas las películas. Pero una vez más, es algo que, yay, que ningún otro hizo. No eché a la culpa de Jets porque él no hizo la primera. Él estuvo la mayor parte de las películas, estuvo 4 de 8 así que no es la culpa de todo. Eso ha sido todo por el video de hoy, nosotros nos despedimos comiéndome las recas cabritas que la Luna trajo para hoy día. Bueno, si les gustó el video por favor suscríbanse, pueden poner comentarios, críticas, cartas de amor Sí, no sé si todos vieron las opciones para que puedan ver que quieren que siga mostrando el resto de los videos, pero ahí está. Y eso es para que lean la descripción, la descripción a veces puede tener sorpresas. Sí, así que lean esa descripción y dejé en los comentarios cuál video que yo les gustaría que hiciera nuevamente la Luna. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!